El Internacional ¡Cuánto, una, una! ¡Y ya vení todo el amor! Llora, llora, traicionera Llora, pues Sufre, sufre, mentirosa Lleguía Llora, llora, traicionera Guapaya Sufre, sufre, mentirosa Que sufra Así como tanto llores Chiquita Ahora te tocaría llorar Achachao Así como tanto sufrir Ay, ay, ay Ahora te tocaría sufrir Vamos Dices que lloro por tu amor Así es Eso quisieras, Cholito Ay, ay, ay Dices que sufro por tu amor Sufre, sufre Cuánto quisieras, Cholito Eso quiero Ya me curé las heridas No me digas Tu mami ya no me importa Eso dices Ya me curé las heridas Así Tu mami ya no me interesa Eso es que tira, Cholita Y todas las mujeres Con las maldas arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Baila, Chiquita Baila Goza, Chiquita Gozalo Si un día te marchaste Se marchó A que regresas traicionera Claro pues Si un día te largaste Ay, ay, ay A que regresas, Cholita Cholito Ahora ya tengo otro amor Que me quiera, que me ame Ahora yo vivo muy feliz En cambio tú estás llorando Ay, palomita, palomita Palomita Eres ingrato conmigo Ingrato Ay, palomita, palomita Urpiche Eres ingrato conmigo Ay, ay, ay Después de tanto cuidarte Sentirosa Te vas volando con otra Sentirosa Después de tanto quererte Quererte Te vas volando con ella Así es Con cariño Para el señor Efraín Huiz Cazongo Y la señora Lisbeth Velázquez Que dirás hoy a Lady Y para la empresa más grande del Perú Santalía Banks De Tocotuanca Siempre pensando a ti Y que dice Maruantos Machapoco Zulana Aguantico Sayuri Isai Por siempre Canche Los recuerdos son los recuerdos Recuerdos Se quedará en tu mente Claro pues Los recuerdos son los recuerdos Así es Se quedará en tu pecho En mi pecho Hemos pasado Cholita Pasado En nuestra vida de aventura Pasadito Hemos pedido platita Amarcito En nuestra vida bohemia Y la chacoa Espaikita Hermana Hasta manzate Pusyay No me digas Adi yo Como aspaikita Amirito Hasta manzate Pusyay Porque pues O la chachora Que pusyay ¿Qué quieres? Espa monagos Pusyay A tu hermanita O la chaca Que pusyay Espa guayugos Pusyay Ay, ay, ay ¡Ay! ¡Toma! Hoy llevamos el taxi En Man Perú El competido triunfador Y ahora Toma cuchera Toma Toma cuchera Toma Toma cuchera 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 ¿Qué cosa quieres conmigo? Tu amorcito ¿Qué cosa quieres tú de mí? Cariñito ¿Qué cosa quieres conmigo? Tus besitos ¿Qué cosa quieres tú de mí? Tus abrazos No te ilusiones conmigo No te enamoras de mi amor No te digas No te ilusiones conmigo Yo soy libre como el viento ¡Esta bandudia! ¡Suena! ¡Suena! Y para mi gente bonita De Mecánica Automotriz ¡Jabicho! ¡Borgasado! ¡Jusquelo de Corazón! Y para mis amigos de JN Producciones ¡De Jordina! ¡En todo Puerto Maldonado! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y ahora Tuya de distón del amor Cuatro lagunas para ti ¡Así como te gusta!